Hoy tenemos una visita muy especial de Brasil, Fernando y Ana María. Fernando es el padre de la genómica de Brasil, papá. Cuéntanos todo lo que nos quieras hablar sobre esta visita a la Feria de Ganados de Medellín y sobre tu experiencia también trabajando en toda la parte científica que tienes. Gracias, Alejo. Bueno, primero decir que es muy interesante estar aquí. Yo realmente no conocía este sistema. Es un sistema tradicional, pero ya tecnificado. Y uno mover 3,000 animales en un lunes y llevarlos a hacer carne, a hacer comida, es muy interesante. Mi mayor interés sería, y me llama la atención, que el ganado es bueno, el ganado es mezclado y aquí no se hace lo que llamamos cualificación o clasificación. Sería muy bueno poder de los 3,000 sacar los 30, 40 que tienen las mejores calidades para ser un producto carne que tenga una calidad mayor para la gente, marmoleo, terneza, jugosidad. Y eso uno puede hacer mirando los animales aquí con, por ejemplo, usando el ultrasonido. Uno pasa un ultrasonido, ya sabe, clasifica. Entonces, este tipo de cosas sería, en mi visión, de un extranjero, pero que conoce el sistema de ganados de bú, es que aquí hay calidad, pero está mezclada. Tendríamos que separar esta calidad para hacer productos nuevos, para poner la carne, que es un producto noble, en su puesto. Ok, eso primero que todo, muy bacano, venga, porque tenemos un, yo creo que nosotros todos tenemos que aprender de la experiencia. Y quiero también que nos cuentes eso tan bonito que hablábamos ahora, de que lo que tú estás viendo hoy aquí, también lo viviste hace 30 años en tu país. Total, total. Y que gracias a que a alguien se le ocurrió darle ese diferencial a la calidad de la carne, hoy Brasil es prácticamente potencia y la gente paga un mayor precio por esa calidad. Total. Y la que es normal, pues también la venden a precios normales. Total. Yo viví eso desde niño hasta ahora, donde la carne era carne. Había carne de primera y de segunda. Hoy ya no se dice eso, hoy se dice hay ganado de primera y ganado de segunda. El ganado de primera se aprovecha toda, toda la carne para diferentes productos y se puede agregar valor. Y agregar calidad para la gente que consume. Y eso no estamos hablando de ricos o pobres, estamos hablando de comer un producto diferente. Todos quieren el fin de semana comer un producto diferente. Mejor. Mejor. Entonces, eso se creó una cultura del asado, una cultura de churrasco que llamamos, con carne de calidad, con tierneza, maciez, tierneza, jugosidad y una capa de grasa que trae el sabor. Y en Brasil, en general, donde vivimos nosotros, no es ganado puro europeo, Angus o Hereford. Es el cruce de Cebu con europeo, que es el F1. Bueno, esos son animales muy buenos, porque para el criador no tienen garrapata, aguanta el calor, son más resistentes. Y para el consumidor tienen una carne con esos atributos que queremos. Bueno, aquí estamos viendo dos cosas acá. Sí, señor. Acá tenemos los tres tipos como de ganado que encontramos en la feria. Ganados cruzados, ¿cierto? Algunos con cruces de europeo, otros muy cebuinos. Ganados tipo leche, que obviamente su precio es menor por su rendimiento en carne. Pero háblame del lotecito que viste allí. Sí, también. Que para ti sería un ganado ideal. ¿Cómo yo veo eso en términos de calidad de carne? Porque todo eso son bovinos, todo eso tiene su precio. Y aquí la diferencia entre el peorcito, que es industrial, para el mejor, que es un ganado gordo, Brahma, es ahí de cuánto? Dos mil pesos el kilo. No, no, puede ser cuatro mil pesos. Bueno, pero vamos a olvidar entonces de aquel grupo y vamos a pensar en este grupo. Aquí tenemos un ganado, cebu, animales de edad... No, ni siquiera dos mil. Ni siquiera. Porque quizás un animal, no, acá todos, la diferencia entre estos y esos serán mil quinientos pesos y mucho. Bueno, pero si uno mira el animal por ahí adentro y sabe predecir si él tiene esas características que hacen de la carne un producto más sofisticado, más noble, eso debería valer más. En Brasil es muy clara la cuenta. Tú tienes un valor para un animal normal. Si tú pones la calidad, él dobla. Y si tú pones una extra calidad certificada, él puede llegar a tres veces. Entonces, eso es un mercado que hoy ya no es de alta clase. Es un mercado que la gente busca. La gente normal como nosotros. Uno va al supermercado y quiere, yo quiero esta. Se llama F1. Generalmente F1 o Angus con el Ori, que son los animales negritos ahí. Estos animales tienen un valor que es, una novilla tiene precio de macho con 10% de valor. Eso me gustaría que me lo contara nuevamente. ¿Cómo tienen en este momento una bonificación extra con el valor de las novillas cuando cumplen ciertas características? En este caso, incluso después de paridas. Sí, sí. Cuéntanos eso. Por ejemplo, un ciclo que se hace mucho es usar las hembras como esas. Estos son machos, pero hembras de estas, hermanas de estos animales, estos son Brahman con Angus. Son machos. Pero una hembra, Angus con Brahma, sirve como una receptora de embriones, produce un embrión de alta genética, será Gir, Girolando o Brahma, y después se transforma en ganado de corte. Uno la engorda, la pone para crecer y ahí antes de los 36 meses son vendidas al peso de casi 500 kilos, con precio de boi y más de 10% de bonificación. Cuéntanos. No, mira, estos animales en Brasil serían los animales de mayor bonificación y pago para carne, porque son animales de bu, en este caso Brahman, con Angus, muy probablemente. Ellos tienen ahí una edad más nueva, 24 meses, y ellos son pagos con... Bueno, quizás no, porque mira, dice raya 31. Entonces, entonces, ese 31 normalmente puede ser el mes 3 del año 2021, aquel es raya 41, o sea que en este momento ya tienen 37, no más, 37, 38 meses, por la raya, pues, deduyendo un número por la raya. Pero tal vez un animal similar a eso tendría un año más. Ah, sí, seguramente. Para llegar a este peso. Mira, otra cosa que me pareció bonita, y es que uno tiene que hablar la realidad, y una cosa es lo que muestran los grandes frigoríficos en sus redes y en sus cosas, pero ellos allá también consumen este tipo de ganado. Sí, claro. Este ganado en general es usado para hacer hamburguesas, hamburguesas, o embutidos, y lo que sea. Y también vale menos. Vale mucho menos, puede ser hasta el 50% o hasta el 70% menos. Ah, ok. Bueno. Otra cosa bacana, otra cosa bacana es que, hermano, vamos por allí, te cuento que nos complace mucho tener una persona científica con premio Nobel de Paz. Ah, eso es. Los amigos. Para los amigos. Bueno, no, tenemos un científico en Colombia hoy. No es fácil. No es fácil tener un tema científico y bienvenido siempre a Colombia. Gracias, Alejo. Bienvenido a Medellín. Gracias, Alejo. Aquí le estamos mostrando lo que hacemos, cómo lo hacemos. ¿Qué te pareció en general las uvas? Este sistema es muy interesante porque preserva un negocio centenario, pero con modernidad. Yo creo que ahora es pensar cómo eso puede evolucionar aún más. Yo creo que aquí me gustaría saber de estos animales que están delante de nosotros, cuáles tendrían las características para acceder a un mercado mejor. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Para qué? Para remunerar mejor el productor y para agregar valor y atender al consumidor, que al final es quien debe nos guiar. El consumidor nos debería decir lo que debemos producir, ¿no? Pero al nosotros mejorar el precio al productor, hacemos que compiten más productores y poder tener mayor calidad en los animales, como les pasó a ustedes, me contabas que así fue el tema del mejoramiento. Uno veía a un matadero en Brasil, en 30 años atrás, a una industria frigorífica, uno veía este padrón, ganado muy bueno y ganado no tan bueno. Hoy uno va y ve un padrón casi uniforme. ¿El padrón es el patrón? Total, porque en la industria tiene las máquinas, tiene que hacer las cosas con tamaño, tiene que hacer una caja, y eso todo se muestra. Yo vi en mi vida, desde niño hasta ahora, un cambio completo. En Brasil hay especialistas en cortes, especialistas en hacer clasificaciones, usar ultrason, diferentes metodologías para hacer eso. Y con eso devolver la información para el creador, que va a mejorar en su finca, saber cuál es el mejor animal. Aquí tenemos animales excepcionales. Por ejemplo, esto está gordito, aquel día ya está bien gordito, ¿no? Son animales buenos, pero hay que buscar uniformidad. Eso es, yo veo como futuro, ¿no? ¿No le falta? Hay unos que le faltan. Mira, por ejemplo, rinde mucho más ese torito rojo, pues, que ese blanco. Sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. En carne, pues. Sí, señor. Bueno, ¿qué consejo nos darías a los colombianos, que estamos hoy acá en el 2024? Porque para mí siempre es muy importante los consejos desde la experiencia, no desde las teorías. Bueno, yo no doy consejo, porque si el consejo fuera bueno, uno vendía, no daba. Ok. Los consejos son así como cosas muy superficiales. Yo creo que prefiero decir qué será eso en el futuro. Ok. Yo creo que acá en el futuro será medir esos animales para ver cuáles se clasifican mejor para tener bonos, para tener premios. Y eso volver un poquito al productor y, claro, ser bueno para la industria y para el consumidor. Porque aquí tenemos productor y consumidor, que son los dos agentes más importantes. En el medio somos todos nosotros, geneticistas, vendedores, compradores, industria. Pero el consumidor cuando conoce un producto de calidad, terneza, jugosidad, la grasa, la cuantidad de grasa y todo eso. Valora eso y paga eso. Valora un poquito más. Y no estamos hablando de hartos valores, estamos hablando de un incremento. Hay muchos productos como el vino. Yo me gusta trazar un paralelo con el vino. El vino cuando yo era niño era una botella muy grande de 5 litros de baja calidad. Hoy esas industrias se modernizaron y uno paga un cierto precio, pero disfruta. Pero no toma eso todos los días. Toma el final de semana, toma con la familia en las fiestas. La carne bovina tiene este futuro en el mundo. Es muy difícil de hacerla, es muy demorado para hacer con calidad cuesta, diferente del cerdo y de la gallina y del pollo, que son más industriales, por eso son mucho más baratos. Este es un producto de lujo y tiene esta vocación y no va a durar mucho tiempo más acá sin este grado de valoración. Esto es mi visión. No, excelente. Y te agradecemos porque uno siempre tiene que ser sincero, ¿cierto? Y quizás cuando nosotros en 20 años veamos ese mejoramiento, vamos a decir, es que empezamos a hacer aceite. Esto es un mejoramiento que para llegar a la calidad que ustedes tienen, se demora. Seguro que este está mejor que hace 5 o 10 años. Y seguro que va a estar mejor en 5, pero se puede apresar, se puede acelerar eso. No creo que necesitamos 20 años para llegar a alguna parte. Con 5 años se puede ver diferencias. Mañana se puede, de esos animales, seleccionar los que son top para calidad de carne. Eso se puede hacer con tecnología, ultrason, con algunas cosas interesantes. Bueno, otro tema importante es, ¿cómo cambió el tema de la genómica a las producciones allá de ustedes en Brasil? Bueno, eso, yo creo que el mejor resultado que tuvimos fue la uniformización. El ganado es mucho más uniforme. Entonces ya no tiene diferencia en un lote, ya no se encuentran animales de top, cabecera o cola. No, en general mucho más. Hay un gran aprovechamiento del todo, no solo de algunos. Entonces la genómica ayudó a mejorar las calidades necesarias. El Nelori, que es nuestro Brahma, es la raza Zebu básica, mejoró demasiado. Mejoró a punto de hoy estar siendo exportada para muchos países con esta finalidad. ¿Cómo está? Bien. Venga, venga, le muestro esto. Opa. Le presento. Mucho gusto, Alelo, espera. Gracias. Gracias.